Es Juan Guanajuato, pero aquí en la Ciudad de México, reos fugados del reclusorio sur ofrecieron 200 mil pesos al otro interno que viajaba con ellos en el vehículo oficial. En su declaración, tras su regreso al reclusorio sur del hospital Rubén Leñero, Víctor Manuel Briseño contó que los tres hombres abordaron el vehículo, los saludaron y uno de ellos vomitó. Aclaró que no vio el sitio en que se bajaron, pero aclaró que fue después de haber estado en el vehículo por unos 50 o 60 minutos, o sea, casi una hora. La Fiscalía Capitalina extremó la vigilancia para este testigo ante el temor de un posible ataque en su contra.